Hola. Bienvenido a mi canal Newsaround, vine a vosotros con noticias de Handi Kerem. Sin embargo, antes de comenzar mi vídeo, me gustaría que te suscribas, comentes y le des me gusta a mi vídeo. Esto me hace querer seguir produciendo noticias para ustedes. Muchas gracias y pasemos a mi vídeo. En primer lugar, Melis Bursin es el actor más importante Kerem Bursin. Contrario a lo que muchos creían, Kerem no se casó con compañera de reparto Handersel, sino que tuvo un matrimonio breve con la actriz Melis Cesen. Kerem Bursin y Melis Cesen, ambas figuras destacadas en la industria del entretenimiento turco, mantuvieron su relación en secreto. Según Melis Bursin, la hermana de Kerem, el matrimonio fue un intento de mantener su vallán personal alejada del ojo público. Kerem y Melis decidieron casarse en una ceremonia privada, reveló Melis Bursin. Querían algo íntimo y lejos del foco de los medios. Aunque Kerem Bursin y Handersel, de una manera sencilla y fácil, Melis Bursin está muy feliz. Kerem y Hand siempre han sido muy buenos amigos y colegas, explicó Melis. El público siempre quiso verlos juntos, pero su relación era profesional y de amistad. El matrimonio de Kerem con Melis Cesen fue un capítulo breve pero significativo en su grupo. Según Melis Bursin, las diferencias irreconciliables y las presiones de la vida pública contribuyeron a su separación. Kerem y Melis se dieron cuenta de que, a pesar de su amor y respeto mutuo, sus caminos eran diferentes, dijo Melis. Decidieron separarse de manera amistosa. La decisión de divorciarse fue difícil para ambos actores, pero fue tomada con madurez y comprensión. Ambos entendieron que era lo mejor para su bienestar personal y profesional, continuó Melis Bursin. Kerem siempre ha sido muy reservada sobre su sexo personal, y esta fue una de las razones por las que mantuvieron su matrimonio en privado. La noticia del matrimonio y posterior divorcio de Kerem Bursin y Melis Cesen ha dejado a muchos fans y medios en SoC. Durante mucho tiempo, la atención se centró en su relación con Handersel, y esta revelación ha cambiado por completa la narrativa. Es una sorpresa para todos, comentó un fan en redes sociales. Pero entendemos que las celebridades también necesitan su privacidad y respeto. Desde el divorcio, tanto Kerem Bursin como Melis Cesen han seguido adelante con sus vayan y carreras. Ambos han estado involucrados en nuevos proyectos y han encontrado formas de crecer tanto personal como profesionalmente. Kerem está en un buen lugar ahora, aseguró Melis Bursin. Está enfocado en su trabajo y en su bienestar. Melis Bursin aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la privacidad y el respeto hacia las decisiones personales de las celebridades. Todos tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestros vayan personales sin ser juzgados, afirmó. Espero que esta revelación traiga comprensión y empatía hacia Kerem y Melis. La revelación de Melis Bursin sobre el matrimonio y divorcio de Kerem Bursin con Melis Cesen ha sorprendido a muchos, pero también ha subrayado la importancia de la privacidad en el sexo de las celebridades. A medida que Kerem y Melis continúan sus caminos separados, ambos cuentan con el apoyo y el respeto de sus seguidores. Esta historia es un recordatorio de que, detrás de la fama y el glamour, las celebridades son personas con vidas y desafíos reales. La experiencia del matrimonio y divorcio ha tenido un impacto significativo en Kerem Bursin. Según su hermana Melis, Kerem ha utilizado este periodo para reflexionar y crecer. Kerem ha tomado este tiempo para trabajar en sí mismo, explicó Melis. Ha estado muy enfocado en su salud mental y emocional y ha encontrado nuevas formas de manejar el estrés y las expectativas que vienen con la fama. A pesar de su paración, Kerem Bursin y Melis Cesen han mantenido una relación cordial y respetuosa. Ambos han evitado cualquier tipo de controversia pública, optando por manejar su divorcio con discreción. Kerem y Melis siguen siendo amigos, dijo Melis Bursin. Ambos entienden que su relación no funcionó como pareja, pero se respetan mutuamente y desean lo mejor el uno para el otro. Kerem Bursin ha seguido avanzando en su carrera con nuevos y emocionantes proyectos. Después de su paración de Melis Cesen, Kerem ha participado en varias producciones exitosas y ha ampliado su presencia en el ámbito internacional. Kerem está muy entusiasmado con sus próximos proyectos, comentó Melis. Está explorando nuevas oportunidades en el cine y la televisión y está dispuesto a asumir papeles más desafiantes. El apoyo de los fans ha sido fundamental para Kerem y Lante este tiempo. A pesar de la sorpresa de la noticia, sus seguidores han mostrado un inmenso apoyo y comprensión. Los mensajes de apoyo de los fans han sido increíbles, dijo Kerem en una entrevista reciente. Me siento muy afortunado de tener seguidores tan leales y comprensivos. Sus palabras significan mucho para mí. Kerem ha reflexionado sobre la importancia de equilibrar su vallán personal y profesional. Es fácil perderse en el trabajo y olvidar cuidar de uno mismo, afirmó. He aprendido que es crucial encontrar un equilibrio y asegurarse de que estás bien en todos los aspectos de tu grupo. Melis Bursin también aprovechó la oportunidad de enviar un mensaje a los fans y a los medios. Espero que todos comprendan la necesidad de privacidad en el sexo de las celebridades, dijo. Kerem y Melis han pasado por mucho y merecen respeto y apoyo mientras continúan con sus tornillos. Estoy orgullosa de mi hermano por cómo ha manejado todo esto y sé que tiene un futuro brillante por delante. Kerem Bursin ha compartido algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido a través de esta experiencia. He aprendido la importancia de la comunicación y la honestidad en las relaciones, dijo. También he aprendido a no tener miedo de tomar decisiones difíciles cuando sabes que es lo mejor para ti. Mirando hacia el futuro, Kerem está decidido a seguir creciendo y evolucionando tanto en su vida personal como profesional. Estoy emocionado por lo que el futuro tiene reservado, dijo. Quiero seguir desafiándome a mí mismo y explorando nuevas oportunidades. Estoy agradecido por el apoyo de todos y listo para lo que venga. La revelación de Melis Bursin sobre el matrimonio y divorcio de Kerem Bursin con Melis Cesen ha sido un recordatorio de la complejidad de la vida personal de las celebridades. A medida que Kerem continúa adelante, enfoque en el crecimiento personal y profesional es inspirador. Sus fans, aunque sorprendidos por la noticia, siguen apoyándolo incondicionalmente y esperan verlo triunfar en todos sus futuros emprendimientos. Esta historia subraya la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía hacia aquellos que viven bajo el escrutinio público. Kerem Bursin ha decidido expandir su carrera más allá de las fronteras turcas, explorando oportunidades en el mercado internacional. Ha comenzado a colaborar con agentes y productores en Hollywood, lo que ha generado mucha expectación entre sus seguidores. «Siempre he soñado con llevar mi carrera a un nivel global», confesó Kerem. «Estoy emocionado por los nuevos desafíos y las experiencias que esto traerá». A pesar de que nunca fueron pareja romántica, Handersel y Kerem Bursin han mantenido una sólida amistad. Hand ha mostrado su apoyo a Kerem Milante este tiempo difícil, reafirmando la fuerza de su vínculo. «Hand ha sido una gran amiga», dijo Kerem. «Siempre ha estado ahí para mí, y aprecio mucho su apoyo y amistad». La familia Bursin ha sido un pilar fundamental para Kerem Milante todo este proceso. Sus padres y su hermana Melis han estado a su lado, brindándole el apoyo emocional necesario. «La familia lo es todo», afirmó Melis. «Hemos estado juntos en los buenos y malos momentos, y siempre estaremos aquí para apoyarnos mutuamente». Melis Cesen también ha estado ocupada con nuevos proyectos tras su separación de Kerem. La actriz ha estado explorando papeles más complejos y desafiantes, y ha recibido elogios por su actuación en varias producciones recientes. «Estoy enfocada en mi carrera y en seguir creciendo como actriz», comentó Melis Cesen. «Estoy agradecida por todas las oportunidades que se me han presentado». Kerem Bursin ha hablado abiertamente la importancia de la salud mental y emocional, especialmente en el contexto de su experiencia personal. Ha participado en campañas de concienciación y ha utilizado su plataforma para promover la conversación sobre el bienestar mental. «Es fundamental cuidar de nuestra salud mental», dijo Kerem. «He aprendido que pedir ayuda y hablar sobre nuestros sentimientos es un signo de fortaleza, no de debilidad». Kerem ha compartido sus reflexiones personales sobre el matrimonio y el divorcio, destacando las lecciones aprendidas y cómo han moldeado su perspectiva de la tuerca. «Cada experiencia nos enseña algo válido», reflexionó. «He aprendido la importancia de ser fiel a uno mismo y de tomar decisiones que alineen con nuestros valores y felicidad». Mientras Kerem continúa con el vaso de agua, y no profesional y personal, está más decidido que nunca a seguir adelante con fuerza y optimismo. Sus planes incluyen no sólo actuar, no también producir y dirigir, expandiendo así su impacto en la industria del entretenimiento. «Quiero contar historias que importan y que resuenen con la gente», dijo Kerem. «Estoy emocionado por las posibilidades y listo para enfrentar cualquier desafío». La revelación de Melis Bursin sobre el matrimonio y divorcio de Kerem Bursin con Melis Cesen ha proporcionado una visión más profunda de la vida personal del actor, mostrando su capacidad de resiliencia y crecimiento. A medida que Kerem avanza hacia nuevas oportunidades y desafíos, sigue contando con el apoyo incondicional de su familia, amigos y fans. Esta historia sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de la privacidad, el respeto y el apoyo emocional en la vallan de las celebridades, y destaca la capacidad humana para superar las adversidades y seguir adelante con esperanza y determinación. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.